J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta, ponte alerta